No tendrás que manejar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin nadie que te consueve A ti te darás tu cuenta, que si te engañas todo Llorarás y llorarás, sin nadie que te consueve A ti te darás tu cuenta, que si te engañas todo A ti te darás tu cuenta, que si te engañas todo Llorarás y llorarás, sin nadie que te consueve Llorarás y llorarás, sin nadie que te consueve A ti te darás tu cuenta, que si te engañas todo Llorarás y llorarás, sin nadie que te consueve 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 ¡Gracias!